No me pongan su musiquita porque me da miedo No puedo creer eso No lo puedo creer Amigos míos, bienvenidos al Estadio Corona Así es amigos, el día de hoy nos encontramos en Torreón Jornada número 1 Las esperanzas, las ilusiones están al tope El día de hoy el Rebaño Sagrado se estrena en este nuevo torneo Y nos toca debutar contra Santos Y es por eso que ya estamos aquí en el estadio Inclusive de este lado está mi querido Crisito Portando la nueva playerita del Rebaño Ahí está el nuevo atuendo del Rebaño Sagrado Que la verdad es que a mí me encantó Este azul a mí me tiene loco Y sí muchachos, el día de hoy decidimos lanzarnos aquí hasta Torreón Para apoyar al Rebaño Sagrado que en unos momentos va a estar ya en este lado de la cancha Ya que como podemos observar el estadio aún está totalmente vacío No hay ni una alma más que Crisito que se está llevando pasto para el Depa Mi querido Crisito, un partido importante Lo tenemos que ganar ¿Te atreves a darme tu marcador en este segundo? Lo gana Chivas 2-1 Aprovecho para tocar el césped Está en unas perfectas condiciones Este estadio que sin duda para mí está dentro de mi top 5 Eso que ustedes ya lo vieron en el canal Ya teníamos el gusto de conocer este estadio Un estadio muy muy bonito Un estadio bastante bastante nuevo Un estadio bastante bastante caluroso No sé a cuántos grados estemos ahorita Pero lo que sí estoy seguro es que estoy a punto de derretirme No sé si es el calor o es la emoción que ya tengo por ver a mi rebaño en la cancha Bueno, ya grabamos esta cancha hace unos momentos Pero, vean nada más Ya tenemos a los jugadores de este lado De este lado podemos observar a los jugadores de Santos ya calentando Y si quieren ver más a detalle a los jugadores del Rebaño Sagrado Se encuentran de ese lado Así es que vamos para acá Como podemos observar el estadio ya poco a poco también se está poblando Es bastante temprano Y ahora sí, el momento estelar Estamos en cancha mi querido Crisito Viendo calentar al Rebaño Sagrado Viene mi pollo Vega ¿Qué lo sabe Crisito? Sabe que es mi pollo Y va a mojar hoy papá, eh Va a mojar hoy Mi querido Crisito Contento Tu primera vez en cancha Viendo al Rebaño Sagrado Entrenar a unos pasos Excelente servicio 5-3 ¿Estás de acuerdo que tienes al mejor roomie de la historia? Chivarmano ¿Y Chivarmano? ¿Qué es lo mejor? La mejor aficionada de Torreón ¿Quién gana hoy? ¿Santos o Chivas? Santos Si yo digo que gana Chivas 2-1 Chivas 2-1 De este lado tenemos al cuadro titular Ahí está mi Chofi Ahí está Michael Pérez Por allá tenemos a mi Puligol Después de gozar de esas tomas exclusivas Que solamente aquí con Iván Sul Ustedes van a poder tener Ya los encontramos en nuestro lugar Vean nada más la visión que vamos a tener del partido Mi querido Crisito Prácticamente un palco para nosotros solitos Como siempre Crisito La gente de Santos Ve nada más la vista Que nos otorgó Vean nada más los lugares Que nos dieron las personas de Santos Laguna Así es que prácticamente está todo listo Para que este partido Este a punto de comenzar El estadio aún no se llena Eso hay que decirlo Es domingo Es jornada 1 El estadio está bastante, bastante vacío Ya que yo recuerdo que la primera vez que vine a este estadio Prácticamente era un estadio lleno Y ahorita la visión de Santos Me está quedando un poco a deber Basta de hablar El partido debe de comenzar Y es por eso que ahí podemos observar A los 11 jugadores del rebaño sagrado A los 11 jugadores de Santos Que el día de hoy Buscarán los primeros 3 puntos De este torneo Los jugadores del rebaño Portando la nueva playera Una playera hermosa Chula El partido muchachos Está a punto de comenzar Y ustedes ya lo saben Si hay goles Aquí Ya los dejamos Se los dejamos Ahora sí Comienza un nuevo torneo Una nueva ilusión Jornada número 1 Se busca el campeonato Se busca no descender Se busca no hacer el ridículo Se busca trascender Y todo comienza el día de hoy Todo comienza aquí en Torreón Espero Espero que este torneo Los vaya de maravilla El partido comienza ¡Venga rebaño! De ese lado podemos observar A la porra del rebaño sagrado Que ya comienza a alentar el partido Con un chivas chivas Y algo que se me hace raro Es que no Este la porra de Santos ¿Qué está pasando? Páralo al perro Páralo al perro Páralo al perro De hecho palomo Mirada penetrante Y cara de ir al chopo No me le aguchen a mi rebaño Por favor Vean nomás Mi conejo Brizuela Ahí está mi amada Con Pérez Conejo Buena Que triangulación Pulido viene Muchachos Aprovecho para decirles Rápidamente Que estamos regalando Dos playeritas Dos De estas chuladas A las personas Que se estén suscribiendo Al canal Vamos a hacer una pequeña rifa Un pequeño giveaway Para los suscriptores Vienen hasta la próxima semana Para suscribirse Para participar Ya que estén suscritos Me mandan la captura A mi Instagram Me encuentran como Ivansful Para que empiecen a participar Y tú te puedas ganar Una playera De estas Nos acabamos de salvar Balón al palo Viene Gael Centro La peinó Ayayayay Dijeron que al minuto 15 Esto se empezaba a poblar Y es correcto Vean nada más Ya podemos observar Más rellenitas las tribunas Ahí está Y como le escuchan También la porra de Santos Ya llegó Se les hizo un poquito tarde Pero ya están aquí Dato curioso muchachos Partido caluroso Siempre requiere de una hidratación Minuto 25 Y los dos clubs Están haciendo Lo respectivo Para no deshidratar Es una cosa que deberíamos Estar haciendo Yo crecí Ya que en este momento Me empiezo a deshidratar Yo también Yo también Ya son 25 minutos Están muy intensos Yo creo que nos merecemos Unos minutos De hidratación Yo creo que nos merecemos Una agüita Con cebala Dejémoslo así Me parece Perfecto Rebotan 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 No me pongan su musiquita Porque me da miedo No puedo creer eso No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué le pasó a Toño? Ay, ay, ay Chivas hace las cosas bien Tiene el balón Tiene las jugadas El control El partido es nuestro Errorsazo de Toño, eh Errorsazo de Toño El primer tiempo llega a su fin Primer tiempo Se veía Chivas bien Primer tiempo Donde prometía Donde se imaginaba O se pensaba Que Chivas podía proponer el partido Inclusiva hacer algo Nos meten un gol Ay, ay, ay Va a pasar lo mismo De siempre Un error de concentración Nos cuesta el gol Y ahora estamos listos Para un segundo tiempo Donde Santos Nos puede jugar al contragolpe Y liquidar No me gusta decir esto Pero es la realidad Bueno muchachos El segundo tiempo Acaba de comenzar Por el amor de Dios Que el rebaño nos regale Un gol Para sacar este grito Que tengo ahogado Esa canción no Que me da miedo No puedo creerlo Dos veces lo dije en el video Y dos goles Dos malditos goles No bueno No bueno Así no Güey Las dos veces que dije No pongan esa canción Porque me da miedo Dos goles No No vuelvo a decir eso Ya te estás comiendo Ya Ya Para la depresión Tírale 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 Tú No 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 De verdad Que Algo que nunca Nunca voy a entender En mi vida Por qué No Le tiran Por qué No Le tiran A ver Si de todos modos Vas a llegar al área La vas a fallar Suelta un punterazo Un rebote No sé Algo Pero intenten Tiren Chivas Ni eso Estar haciendo Ni eso Estamos haciendo Ya no voy a decir Que esa canción Me da miedo Ya no voy a decir eso Que es bueno Que la quitaron Ahí está No Vean nada más La gente Se pone de pie Para recibir A Oribe Peralta Sus primeros minutos La gente De pie El estadio Entero De pie Oribe Peralta Oribe Peralta Ya acabalo Minuto 30 El segundo tiempo Ya acabalo Ya Ya estamos pensando En Tigres En la jornada 2 Ahí está Vamos un paso adelante Ya Tercer gol de Santos Ya 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 ¿Qué estás en estos casos? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Para hacer un buen partido Que buenas rolas ponen La neta Lo que sabe cada quien Yo no me quedo de la tristeza No, no, no De verdad que Es bien triste Bien, bien triste Ya nos aburrimos Ya acabalo Es que ya Mi mamá me está hablando Ya tengo hambre Inicien el juego Gracias al Señor Jesucristo Se acaba Esta maldita Masacre Esta maldita Vergüenza De verdad Me duele mucho Decirlo Pero Nos empezamos a acostumbrar A esto Nos empezamos a acostumbrar A este tipo de partidos Híjole La verdad es que Ya no sé Ya no sé Cuál sea la solución No sé Qué tiene que hacer Chivas No sé Si es el director No sé Si son los jugadores No lo sé No lo sé No lo sé La verdad es que Me voy Súper Súper triste Torreón Es una plaza Que me encanta Me encanta su estadio Me encanta La gente La afición Pero desafortunadamente No me ha tocado Ver a Chivas Ganar aquí No pierdo la esperanza Se los dije En el último video Del torneo pasado Vamos a estar aquí Apoyando al equipo Desde el día uno Hoy fue el primer partido Hoy se pierde Y hablar Gracias del fútbol Esperemos Esperemos Que el rebaño Levante Por el bien De nosotros De la misión Por el bien De la institución Ah De verdad Qué coraje Pero bueno Muchichos Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse al canal No olviden seguirme En todas las redes sociales Y yo me voy a ir Estoy al borde De las lágrimas Pero no lo haré Sin antes recordarles Que esta vida Con una sonrisa ¿Sabes cómo es Crisito? Muchísimo más Sabrosa Hasta la próxima ¡Arriba las chivas!